qué tal gente bienvenido todo el mundo a un metal y bienvenidos al episodio 10 de la serie gente bueno episodio 10 y me temo que episodio final en este episodio nos lo terminamos que es básicamente el nivel 10 del juego el último nivel del juego y nada vamos a rendir cuentas con el general x sabéis que teníamos pendiente llegar a conocer a este boss y enfrentarnos a él y demás historias que es el cabecilla de toda la operación montada en este juego y nada no quiero deciros mucho más lo que si os digo es que tengo canal de tweets y os lo estoy dejando abajo la descripción y poco más people un metal episodio 10 y final espero que os guste parte final el rescate tras cruzar por la puerta secreta dejé atrás aquellas mazmorras para siempre aparecí en una especie de sótano según mike debía haber algún ascensor en alguna parte que comunicara con el despacho del general x donde supuestamente debería estar la llave del helicóptero por otra parte robert me dijo que había escuchado que guardaban una copia en una sala especial con una puerta marcada con una x cualquiera de las dos opciones me vendría bien con tal de hacerme con esa llave así que me puse a explorar esos sótanos a ver qué encontraba vale explora los sótanos hui jugada completa eso será pues por pasarte el juego supongo yo a acabarse el juego efectivamente a ver qué hay aquí dentro vale c1 c1 como que c1 what c1 esto sabe a lo que me huele esto bloque de algo que parece arcilla esto lo combinas con algo y te dará c4 seguro no habrá por aquí no hola tenemos subida para allá varga me dio hola y esta puerta porque la puerta marcada con la x tal y como me dijo robert claro aquí estaba la sala secreta donde guardaban la llave del helicóptero por qué guardar una llave en un lugar tan siniestro en vez de en un despacho buena pregunta me pregunté lo mismo algo no cuadraba pregúntaselo a tuve una extraña sensación como si mi intuición me avisara de algo a ver señor fox mis muertos chaval la doctora mírala y el general el general o el coronel buscaba una llave señor fox tal vez la de un helicóptero aquí no la encontrará señor fox me temo que su contacto le ha traicionado joder en serio ha sido víctima de mis falsas comunicaciones el puto robert ahí delante de mi estaba el general x el cerebro de toda la operación jerico hijo de puta no solo era un cabronazo despiadado y psicópata sino que era tan inteligente que preveía todos mis movimientos para empezar nos engañó a robert y a mi para que llegara a esa habitación nos ha hecho esperar un poco más de lo previsto señor fox la próxima vez dibuje una línea en el laberinto y llegaría antes más fácil si no cree por cierto he traído compañía colonel doctora veo que ya se conocen si tanto y tanto ríndase no en caso contrario empezaremos a ejecutar rehenes demasiada gente ahí dentro si me liaba a tiros la doctora y harris morirían déjeme adivinar está valorando el liarse a tiros pero sabe que harris o la doctora podrían morir joder este tío joder si me había leído la mente ves lo iba a decir pero tenía el capullo x a tiro el muy idiota estaba muy expuesto se disparaba rápido podría matarlo pensará que soy un idiota estando tan expuesto y que podría matarme con un tiro rápido que cojones si me dispara y me mata acabaría con el jefe de todo esto sería usted un héroe realmente me cree tan idiota de no darme cuenta joder lo tenía previsto estaba expuesto a propósito pensé que seguramente llevaría un traje antibalas y ahora estará pensando que seguramente lleve un traje antibalas pero este tío que es mago dispararme ya no es tan buena opción ¿no cree? joder una vez más me leía el pensamiento pero aunque tuviera el cuerpo protegido la cabeza la tenía al descubierto lo que había dicho yo un tiro entre ceja y ceja y adiós adiós no se rendirá tan fácilmente ¿verdad? seguro que está pensando en dispararme a la cabeza es un tiro complicado señor joder lo que casca chaval requiere puntería reflejos y suerte déjeme que le ahorre el esfuerzo sargento sí señor dispáreme en la sien a quemarropa pero señor es un ahorro bueno ¿a qué es un cíbor o algo así? la bala le atravesó la cabeza y ese cabrón ni se inmutó ¿what the fuck? vuelva a su puesto sargento sí señor ¿qué cojones? lo que está viendo señor Fox es una imagen proyectada de mí mismo un holograma así es señor Fox y ahora que es evidente que no puede matarme continuemos con su rendición ¿se rinde? ¿o mato a alguien? déjeme 10 segundos para pensarlo muy bien ¡oh no! ¿y ahora qué? y no he explorado el resto de habitaciones ni nada y no puedo ¡ay! me quedo aquí espérate, espérate voy a revisar un momento esto a ver que hubiese por aquí o sea que va a morir uno de los dos c1 y esto lo puedo combinar c2 voy a acabar haciendo c4 ¡hostias! secretico bueno es vale voy a irme a las otras puertas antes de meterme ahí porque si no van a morir el hostia y el bidonaco este ¿qué hago? ¿lo exploto? uff ¿qué cojones? voy a ir a esa puerta y por el pasillo ese para arriba quiero ver lo que hay a ver más c1 pues igual a c4 explosivo plástico de gran potencia vale eso está bien hombre vierme por aquí arriba a ver ahí estaba el ascensor privado del general X claro y aquí no podré entrar ¿no? no y el caso es ¿qué hago? ¿qué lección tomo? voy a equipar esto por si acaso para usar el explosivo necesitaba algo para ponerle una cuenta atrás claro y si exploto esto ¿qué pasa? ¿me moriré? tiene pinta así que mejor no lo hagamos mejor no lo hagamos vale que sí a ver y si elijo rendirme está bien me rindo ah pues no no es esa la respuesta y tendría que cogerlo todo otra vez venga va espérate vamos a escoger la opción de Harris por ejemplo Harris ejecute a Harris what the fuck y entonces doctora no puedo tengo que seleccionar algo ejecute ¿qué tengo que hacer entonces por mis muelas? what the fuck y si combino esto con esto y esto con el reloj oh sí señor sí señor y qué tengo que hacer ahora que tengo el explosivo ponerlo aquí arriba igual lo tengo que poner aquí arriba ah pues sí sí que era eso sí hostia y cómo lo detono se detona solo supongo que se detonará solo a ver hostias han cambiado los diálogos espérate voy a dejar voy a dejar la última charla que parece que han cambiado los diálogos a ver qué a ver qué dice vale la primera afuera la segunda afuera a ver sí ahí le pega el disparo igual le atravesó la cabeza y ese cabrón ni se inmutó vuelva a su puesto sargento a ver si es que dice otra cosa o algo no lo sé te descojona el hijo puta lo que está viendo señor Fox sí un holograma ya lo sabemos un holograma así es señor Fox y ahora que es evidente que no puede matarme continuemos con su rendición se rinde o mato a alguien déjeme diez segundos para pensar ah pues no dice lo mismo dice lo mismo solo que te salen otras opciones ironía dios o cuidado ¿cuál cojo? yo cogería ironía venga va ironía a ver qué pasa ¿sabe que encuentro irónico? ¿el qué es señor Fox? que los soldados que están agarrando a la doctora y al coronel y que supuestamente van a ejecutarlos en realidad van a salvarles la vida ¿ah sí? ¿cómo? haciendo de escudo ¿de escudo? ¿contra qué? contra la pared del fondo ¿qué? hostia flipas ¿eh? ¿qué ha pasado? una explosión el guarda que tenías a tu espalda se ha llevado el golpe ¿coronel? y si hubiese elegido algo de los otros no sé lo que hubiese pasado sal con el coronel vámonos ¿cómo que no? hay heridos que atender y no quiero dejar solo a mi padre ¿qué? pero si casi te matan no iban a hacerlo era solo un montaje para atraparte y si me voy mi padre no trabajará y le matarán ¡corre, vete! volveré con la caballería a rescatarte ¡te lo juro! salí de aquella sala con el coronel Harris a cuestas espere intenta decirnos que logró rescatar al coronel Harris eso mismo he dicho bien señor Fox a ver qué se inventa ahora para hacerlo desaparecer de su historia algo ¿what? teniente hemos encontrado un cadáver en los restos del helicóptero ¿qué? ¿quién es? no lo sabemos teniente está totalmente carbonizado por el fuego el coronel Harris quiero un análisis forense para ayer ¿me ha entendido Wachowski? sí señor joder hemos asesinado al coronel Harris que Dios nos perdone no, no es Harris el coronel murió hace un mes en una emboscada estos son sus objetos personales su placa su reloj ¿no lo recuerdas sargento? lo encontramos en su cadáver algo raro ahí este hombre jamás ha visto al coronel tan solo intenta confundirnos con sus embustes joder si no tiene absolutamente ninguna prueba de lo que dice tengo esto ¿pero qué? un anillo si no me equivoco es un anillo de graduación de la promoción del 48 por la academia militar el coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la academia militar o sea que no estaba tan muerto ¿no? no le estará creyendo con todos los respetos señor solo digo que el coronel Harris se graduó en la promoción del 48 por la academia militar intenta confundirnos sargento le recuerdo que existen más anillos como ese sí pero no con el mismo olor y aparte es una casualidad huele a mierda me permite teniente joder huele exactamente igual que el ano del coronel Harris ¿qué? ¿y cómo diablo sabe a qué huele el ano del coronel Harris? no estoy autorizado a revelar esa información teniente joder joder esto se nos está yendo de las manos uy 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 hacían sus cositas continúe con su relato a ver si podemos acabar de una vez por todas hacían sus cositas llega el ascensor con el coronel oh oh ¿quién viene? me cago en su puta madre me había quedado sin botiquitos ¿y ahora cómo le curo a este? no puedo no no puedo curarle me he curado yo a mí mismo ¿cómo lo hago? no 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 tío me he curado sin querer ¿qué cojones? ¿y no puedo conseguir botiquines de alguna forma? a ver a ver ahí me había quedado sin botiquines por suerte el armario de la enfermería estaba lleno no sé por qué dice eso si realmente no puedes ir a la enfermería si ya en el capítulo lo que estoy bueno pues al resto me los cargaré de otra forma yo que sé a hostias o algo a ver espérate o con el tirachinacos este ¿y vos? ¿y este qué hace? ¿dónde va? ahí estaba que sí que sí esto me lo has dicho antes hola flipao ahí va que me da hijo de puta y que inesperado también la puta madre que parió si hubiese cogido la habilidad aquella que me ofrecieron para curar a los guardias con las vendas pues fíjate la que podía haber liado ¿sabes? a ver arriba o para abajo para abajo no para arriba sí para abajo no para arriba sí a ver teniente nos llevamos una sorpresa no creo quiero resultados para allá mismo ¿entendido? sí señor yes sir ay puedo subir más toma ya toma ya menudo equipazo que tenía ese cabrón de general X ecualizador multibanda subwoofer autoamplificado y cágate reproductor de casete con doble platina joder podías grabar directamente de una cinta a la otra que cojones si me meto por ahí que pasa es mi pregunta hay ahí darme botiquines que me he quedado sin oh hola soy un epic frank bienvenido al libro digital de bocetos de un metal what un metal es un port para pc y consolas de un juego que hice para msx llamado prisionero de guerra esta es una versión muy temprana de los gráficos para un metal al principio la acción transcurría de día como no me convencía le pedí a marcel que hiciera una versión nocturna me gustó más y por eso un metal sucede de noche ¿te suena de algo? si es el primer boceto de la intro del equipo A al inicio hicimos una pantalla especial para las reglas de un metal que finalmente descartamos por ser muy aparatosas mi primera idea para los menús que fueran jugables y que para cambiar de opción tuvieras que moverte sin ser visto what the fuck en la habitación sonida había que ir dando puñetazos a las cajas deslizantes para cambiar el volumen what the fuck jesse fox lo creamos para un proyecto llamado afraid african aid del que hizo un kickstarter que no llegó a funcionar ese es el primer concepto que se hizo de jesse fox como un tipo conflictivo obligado a trabajar como conductor en una ONG jesse tiene 740 imágenes repartidas en 210 animaciones sumando todos los personajes hay más de 3000 imágenes para animaciones joder eh un metal tuvo 3 versiones del título esta es la primera que se hizo estuvo 2 años para la primera demo se cambió el título a una versión más minimalista finalmente como no me convencía se hizo una versión cromada de las letras esta sería la versión definitiva estos son algunos bocetos que se hicieron para crear ilustraciones aquí una vista más cercana de jesse contra el tanque aunque jesse iba a necesitar un arma más potente que una pistola pues sí otro voz jesse contra el submarino nuclear seguro que te suena si, si me suena si esta idea que tuvo el artista rey de la broma del gato nos pareció muy graciosa este boceto fue una alternativa para la portada oficial y esta es la otra alternativa que finalmente elegimos y se hizo a todo color para las portadas oficiales en tiendas bueno físico que yo sepa realmente solo ha salido en Pesevita creo antes de estos bocetos hubieron otras portadas esta es la original de Marcel el grafista de un metal esta es una versión más fotorrealista de Patrick Fodere excompañero de Ubisoft esa es la portada del juego de Pesevita y finalmente la portada que hizo Carlos Sánchez para la caja de un metal de Playstation Vita ves hasta Enrique Carmen al actor que da voz a Jesse se atrevió a diseñar una portada tras la versión de Vita hicimos algunas mejoras en las cloacas hicimos que el agua se moviese y metimos humos animamos los árboles de la jungla cambiamos las balas que eran cuadrados blancos y finalmente mejoramos un poco el agua del río y esto es todo espero que te haya resultado interesante suerte con el General X anda que curioso eh está bien las cosillas estas coño a mi me molan todas estas gilipolleces tío toma a ver mira me van a dar un logro ahí está lavavos ya no hay más lavavos de estos hoy si los hay no habrá puertas porque ya me las he cargado todas a ver por esta no me puedo meter no y por la otra que habrá a ver vamos a hacer la prueba ha estado guapo eh ha estado guapo hostia menudo arsenal que tenía escondido ese cabronazo ya ves pues venga granadas tío y cohetes y balas pero what the fuck no hay nada ahí y ya está me imagino que te ponen esto aquí para que te recargues porque se va a venir el combate me imagino que es para eso a ver ¿puedo subir sin el coronel? si si puedo déjale ahí durmiendo por fin llegué a la última planta teniente ya tenemos los resultados de balística ¿y bien? tenía usted razón señor balística asegura que la bala fue disparada con el arma que llevaba el señor Fox ¿qué cojones? usted ha matado al coronel Harris canalla sargento compórtese señor pido permiso para ejecutar a este asesino no para empezar hasta que no tengamos el informe forense no podemos confirmar la identidad de la víctima y segundo según las reglas el señor Fox tiene derecho a acabar su relato señor Fox continúe con su relato y más le vale que no contradigan las pruebas que estamos encontrando que no hombre que no tranquilidad joder tranquilidad joder hostias me voy a enfrentar aquí a él eso está muy feo tenía delante ya si es que era él porque podía ser otro de sus hologramas también se está preguntando si soy otro holograma pues sí como le lee la mente esta vez no soy yo mismo en persona bien porque así podré pegarme un tiro en la cabeza sí y dígame Fox cómo va a disparar a algo que no se puede ver ¿qué? ¿pero qué coño? ¿le gusta mi artefacto nuevo señor? eso es de Snake esa frase el camuflaje óptico electrónico el último en nanotecnología claro que si se pone a pegar tiros a todas partes el camuflaje óptico igual por suerte me da alguno ya conocerá el dicho de todos los tontos tienen suerte así que si no le importa qué cabrón ¿eh? le invito a que gaste algunas balas con unos amigos Jesse Fox versus General X alambre oxidado ataque ¿qué es eso? a ver destruir el robotanque del General X sin usar granadas electromagnéticas vale tarjeta 1 toma walkie encriptado toma ahí toma ahí tenazas logro la ira contra la máquina pues mira al final me saca el logro toma archivos ah que me lo están quitando todo toma mira de dónde está imagino que algo escaso no apuesto a que esconde algunas granadas comprobémoslo hijo de puta ¿eh? ¿y cómo pudo yo saber? ¡Oh Dios mío! ¡Es el Metal Gear! ¡Toma, pilla! ¡Oh fuck! ¡Ah! me dio me dio el cabrón y no tengo botiquines ¿eh? le he quedado una ¡eh! ¡Bal ataque! ¡Oh! desbloqueado ¡Vámonos! ¡Me han quitado las vendas! bueno ahora que va a ligero de munición podré acabar cómodamente con usted que desgraciado ¿eh? notará que le falta algo he aprovechado he aprovechado que estaba ocupado para recuperar algunas de mis cosas me ha quitado los archivos y me ha quitado todo el cabrón ¿y cómo me curo? hijo de puta ¿y ahora dónde está? el pedazo de cabrón ¿what? voy a morir ¿eh? pero ¿pero cómo le doy? ¿cómo le atizo? hijo de puta ¿pero cómo le pego? ¡Oh! me ha reventado ¡Oh! me he muerto por bestia tío ahora me han matado los me cago en su puta madre bueno a ver toma hijo de puta ¿dónde está? cabrón cerdo hijo de perra te voy a reventar la madre uff ahí 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 ¡Oh! me ha quitado la venda ¿no? sí ¡Oh! está más muerto ya adiós hijo de perra acabó ¿no? te duele ¿a que sí? te duele te he subestimado Fox sí, 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 sí ala boss defeated que me das una llave del helicóptero vale ¿a qué esperas señor Fox? acabe conmigo y morir sin pagar tus crímenes ni los sueñes te llevaré ante un tribunal para que te contene no, ya sabemos de quién es el cadáver y dígame señor Fox ¿cómo va a llevarme si no puede moverse? ¿qué? oh dios es usted tan previsible hijo de puta ¿eh? sabía que no me mataría que no me dejarías morir al igual que hizo con todos mis esbirros y eso le ha hecho caer directamente en mi trampa señor Fox honestamente pensaba que me sorprendería de nuevo como hizo con la bomba en el sótano pero una vez más la pluma es más fuerte que la espada por cierto gracias por ofrecerse voluntario para probar mi nuevo paralizador administra una descarga que colapsa todo el sistema nervioso periférico oh que hijo de puta debió matarme cuando tuvo la ocasión hasta nunca señor Fox ¡pum! pero le han disparado a él ¡ah pues no! ¿what? GG Ease sí mira Ease ahí va a ver si es que me tengo que traer al igual me tenía que traer al coronel y el propio coronel es el que le pega el tiro es que como sea eso es que como sea eso después de haberme lo cargado me da algo me da algo vaya yo creo que es eso ¿eh? míralo porque antes no antes no me lo he traído toma cerdaco te he subestimado Fox otra vez boss defeated boss defeated a ver ahora a ver ahora que pasa coge la llave ¿a qué esperas señor Fox? ahora me parece que me ayuda el coronel porque es que otra cosa sin pagar tus crímenes ni los sueñes te llevaré ante un tribunal para que te condenen y te pudras en una celta el resto de tu vida y dígame señor Fox ¿cómo va a llevarme si no puede moverse? ¿qué? a ver es usted tan previsible sabía que no me mataría que no me dejarías morir al igual que hizo con todos mis espinos me lo estoy trabando por si dicen algo nuevo que no lo sé honestamente pensaba que me sorprendería de nuevo como hizo con la bomba en el sótano pero una vez más la pluma es más fuerte que la espada veremos a ver por cierto gracias por ofrecerse voluntario para probar mi nuevo paralizador administra una descarga que colapsa todo el sistema nervioso periférico debió matarme cuando tuvo la ocasión hasta nunca señor Fox hasta nunca general X ¿encuentra bien Fox? sabía yo no se preocupe pronto se le va pasará el efecto de la parálisis pero no es prudente quedarnos aquí vamos póngase en pie Fox te ayudaré a caminar ah y nos vamos directamente pues me dejé una puerta ¿eh? ya está oh perfecto secretos uno de uno y se acabó y se acabó el juego el coronel Harris y yo entramos manda el logro pocos minutos más tarde en cuanto pude moverme con normalidad despegamos what the fuck teniente ya tenemos el informe forense del cuerpo carbonizado ¿y quién es? denle el informe al sargento y retírese sí señor parece que por fin demostraremos que el señor Fox miente no sargento ¿qué dice el informe? y el estudio fisiológico confirma que el cuerpo con identificación C4423 mide 10 centímetros más que el coronel Alan Harris el general X si lo sabemos ¿entonces no es el coronel? pues claro que no ya se lo dije sargento ¿qué tiene que decir a eso señor Fox? ¿va a inventarse que lo torturaron en el potro hasta alargarlo 10 centímetros? claro que no es el coronel Harris nunca he dicho que lo fuera ¿cómo que no? acaba de declarar que ambos se fueron en el helicóptero dije que se fue conmigo pero nunca he dicho que ese cadáver sea el coronel Harris de hecho no tengo ni idea de quién es ¿seguro que lo han encontrado en el helicóptero? ah pues igual no es ¿no lo habrán puesto ustedes como hacen los polis con la droga para inculparme? será posible hostia basta de tomarnos el pelo señor Fox basta descubriremos quién es y le ejecutaremos ¿y ahora qué? coronel Harris ahí le tienes ¿qué diás los está ocurriendo aquí? hostia saluden descansen coronel Harris está ¿está usted vivo? señor pensábamos que había fallecido qué movidas ¿eh? pues como puede ver teniente sigo vivo este hombre es posado le estábamos interrogando es un espía que hemos capturado sí, verás verás ¿un espía? me toma el pelo verás la charla este hombre no solo me ha salvado la vida y me ha rescatado de la base del ejército X sino que ha encontrado información clasificada sobre la operación Jerico que nos permitirá pararle los pies al ejército X pero que os creéis chavales por el amor de Dios este hombre es un jodido héroe quítele las esposas inmediatamente sí señor qué bueno eh ha contado su hazaña Fox me he quedado cuando subimos al helicóptero coronel al parecer han encontrado dentro un tipo muerto pero joder no sé quién es no lo saben ni ellos dicen que tiene un balazo en la cabeza y que es de mi arma pero yo no he matado a nadie ese cadáver es el general X ah mira yo mismo le maté con su pistola claro ¿verdad? cierto es hasta nunca general X luego mientras usted se recuperaba en el helicóptero de la descarga eléctrica paralizante fui a buscar el cuerpo del general X y lo arrastré hasta la parte trasera como pesaba ese cabronazo claro coño luego en el aire pasó lo que pasó ¿les derribieron? uy les derribieron les derribaron les derribieron es todo lo que da este trasto coronel vamos muy cargados con munición pero creo que podremos llegar a territorio aliado antes de que nos alcancen iré llamando a la caballería si mejor Charlie Alpha Charlie Alpha 54438 ¿me recibe? maldición la radio no funciona no se preocupe coronel en cuanto entremos en territorio aliado dejarán de perseguirnos uy que no me preocupe sin radio yendo en este trasto soviético armado hasta los dientes lo primero que harán los nuestros cuando nos respondamos es abatirnos joder entonces si seguimos adelante nos disparan y si damos media vuelta también afirmativo estamos entre la espada y la pared dijo abandonaremos el helicóptero tan pronto como crucemos la frontera voy a buscar los paracaídos pero incluso saltar no iba a resultar tan fácil ya los tiene coronel ya casi hemos llegado solo hay uno Fox usted saltará y entregará los documentos a los aliados ¿está loco coronel? a mi no me creerán y usted no sabe pilotar este trasto para ellos ya estoy muerto de todas formas y usted es joven tiene toda la vida por delante tenga este anillo muéstrelo y le creerán uy pues no me habían creído mucho eh es porque sabía que esos cabrones malnacidos me lo arrebatarían nada más ponerme ah vale y se lo metió por así que lo escondí en el único lugar donde podía estar a salvo en mi culo venga hijo póngase el paracaídas coronel mejor será que se lance usted y lo cuente todo usted mismo hostia discutimos sobre quién debía lanzarse en paracaídas pero he de reconocer que el señor Fox tuvo argumentos muy convincentes verás vamos Fox ¿a qué espera? todavía me toca tomar alguna decisión no tenemos todo el tiempo del mundo por el amor de Dios póngase el paracaídas no convence al coronel Harris desperté colgando de un paracaídas enmarañado en la copa de un árbol unos minutos más tarde llegaba el dueño de la finca con una pick up que me había visto caer finalmente tras limpiarme algunos rasguños y ponerme algunas tiritas fue tan amable de traerme aquí a la base joder el teniente y el sargento se quedaron de piedra y tuvieron que pedirme disculpas obviamente y más estando el coronel ahí unos días más tarde fui condecorado por el ejército con dos medallas la medalla púrpura que se lo dijo la cruz púrpura la cruz púrpura te otorgo la cruz púrpura al valor civil esa medalla realmente existe que va tuvieron que inventarlas para mí ya que para civiles no tenían nada también se te otorga la medalla gandhi al gilipollas nacional what the fuck hostia las dos doctoras y sus dos padres se dedicaron a buscar una cura contra él sigue con las dos doctoras no era solo una doctora es lo que pretendían que creyéramos el capitán que me vendió aquel barco se retiró con mis 50 millones pero la semana murió de gonorril adiós ¿en serio? no que va pero se lo merecía ¿recuerdas al soldado Mike al que encontré borracho y conseguí sellarle su pase? sí pues pudo por fin visitar a su hija para su cumpleaños hola coño y yo volví a mi antigua vida de contrabandista fin que es contrabandista wow Jesse es la historia más increíble que me han contado nunca madre mía tienes una imaginación desbordante debería ser guionista de videojuegos no me atres entiéndase la referencia muchas gracias señorita incrédula anda ¿y esos tipos? debe ser un control improvisado no digas nada salvo que te pregunten bueno control 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 buenos días ¿puedo ver sus pasaportes? buenos días aquí los tienes que raro muy bien vamos a ver joder ustedes jeez fox jeez jeez fox no me lo puedo creer hey Jimmy ¿quién es este hombre? joder Mike es fox el hombre que rescató Mike le admiro muchísimo señor fox este es un jodido héroe gracias soldado tengan sus pasaportes ala sigan hasta luego mira como se ha quedado ella mírala como se ha quedado te has quedado muy callada sí y roja y todo para el coche claro es que no se lo creía ¿qué pasa? entonces es cierto todo es cierto ¿ahora me crees? bésame ¿qué? que me beses se acabó que bueno tío me ha encantado este juego me parece una parodia cojonudísima de los primeros Metal Gear de MSX y por supuesto tiene cosas de toda la saga digamos tiene un poco de todo está muy bien hecha sin duda estos chavales sirven o sea lo hacen muy bien y nada solamente que esperemos ver un un Metal 2 yo por mí estaría encantadísimo vaya no tendría ningún problema en jugarlo de hecho todo lo contrario me encantaría sinceramente y nada de duración está bien además tiene sus sus 10 capítulos aunque este el capítulo este último me ha parecido bastante corto bastante pobre el combate contra el General X muy fácil se me ha hecho bastante fácil pero bueno agradecimientos a ti por jugar un Metal que fieras a ver qué pasa si pasa algo ahora después de los créditos igual le ocurre algo más oye Jimmy ¿quién coño es ese coronel Alan Harris? no tengo ni idea ayer conocí a este chico en un bar un tipo genial le conté que hoy me tocaba pringar de guardia aquí y me dijo que si le soltaba lo del coronel y el ataque nuclear me daba 100 pavos 100 pavos por decir 4 frases ¿te lo puedes creer? buenos días ¿puedo ver sus pasaportes? buenos días aquí los tienes han sido los 100 pavos más fáciles de mi vida joder la de estupideces que hacen algunos por mojar ya te digo o sea o sea que era mentira o simplemente era para que la chica sí que se lo creyese what the fuck me he quedado me he quedado loquísimo ¿eh? ¿qué coño? yo espero que fuera para que la chica se lo creyese de verdad lo que pasó porque como haya sido mentira todo el juego ¿te imaginas? ha estado muy guapo ha estado muy guapo un final feliz para todo el mundo te ponen ahí el memorándum de lo que le ha pasado a cada uno de los personajes muy guapo tío muy guapo con muchísimo guiño a Metal Gear lo de ¿pero qué coño? eso es claro homenaje al Metal Gear 1 a la famosa frase de de Snake cuando dice ¿pero qué coño? es que eso está claro me ha encantado el juego me ha encantado es que no no tengo otra cosa que decir esperando en un metal 2 es lo único que puedo decir boss defeated bueno en este caso game defeated hasta muy bien y poco más gente hasta aquí se acabó el gran un metal la verdad que me ha gustado mucho este juego o sea una parodia cojonuda de los primeros Metal Gear de MSX con también mucho guiño a un montón de cosas como otras entregas de Metal Gear otros videojuegos series películas tiene guiños a un montón de movidas y la verdad que me ha gustado mucho y me ha echado unas buenas risas a lo largo del recorrido de este juego como habéis podido ver a lo largo de la serie la verdad que yo creo que se ha notado es un juego que en durabilidad me parece que está muy bien la verdad tiene una duración equilibrada los gráficos así rollo retro a mí siempre me ganan o sea este tipo de gráficos me gustan mucho yo todo lo retro es que me gusta mucho tío es que lo disfruto un montón la verdad la traducción al castellano me parece vamos genial o sea una gran traducción al castellano y bueno está hecho es un producto patrio está hecho por españoles con lo cual ole ole los caracoles la verdad muy muy buen trabajo sinceramente y solamente decir que esperemos que en un futuro veamos un metal 2 yo estaría encantadísimo de jugarlo eso eso seguro así que nada gente de momento hasta aquí espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal tenéis abajo la descripción como siempre y de costumbre mi canal de Twitch y poco más gente cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes curitas chavaletes 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 chavaletes